Música Bueno Luis, bienvenido a Voces de Colombia, ¿cómo vas? Muy bien, muy bien, muchas gracias por tenernos aquí con ustedes Luis, es difícil cuando viene un boxeador de amateur con la experiencia que tiene Juan Carlos Carrillo Acomodarlo, un profesionalismo que hay que ajustarlo a la edad que tiene él de 26 años, rápido Para que se acomode al boxeo, no diga al boxeo americano, sino al boxeo mundial Donde existen aquí los mejores boxeadores Sí, mira, una cosa se hace fácil y una cosa se hace difícil, ¿me entiendes? El boxeo de él ya es fácil, ¿me entiendes? Él tiene mucha calidad de boxeo, lo que se nos hace difícil en muchas cosas defensivas ¿Me entiendes? Porque están acostumbrados a coger unos golpes que no pagan mucho en el profesionalismo Tú sabes que el guanteo, el vendaje es diferente, el guante es diferente Entonces, ahí es donde es que a veces no nos preocupa mucho Otra preocupación a veces que se tiene con amateur así, es que tira muchos golpecitos por puntos Pero no tenemos ese problema con Carrillo Carrillo está más preparado para el profesionalismo que para el amateur Cuestión de ofensivamente Defensivamente que trabaja una cosita, claro, ¿me entiendes? Pero con la experiencia que tiene Carrillo y con la gente que lo estamos guanteando Vamos a estar bien Luis, tú tienes mucha experiencia en lo que es el amateur Porque estuviste involucrado mucho con el amateur Creo que va a ser una pieza fundamental para él en ese proceso de profesionalismo Pero tú, como tu corazón, como boxeador, como entrenador ¿Cómo tú ves a Carrillo en un futuro? Porque eso es lo que tenemos nosotros Nosotros tenemos mucho boxeo Pero cuando ya vienen aquí un poquito, se aflojan un poco Pasa siempre algo inconveniente ¿Cómo tú ves en un futuro esta carrera? Bueno, bocíticamente de verdad Si Carrillo sigue en la línea donde va Que hasta este momento ha hecho Olvídate de eso Colombia va a tener un campeón mundial Definitivamente Porque él tiene todas las herramientas para hacerlo ¿Me entiendes? A veces, como te estoy explicando A veces pasa que de camino de aquí a la llegada Se desvían y entonces, bueno, no llegan Pero... ¿Pocíticamente? Pocíticamente y herramienta Y si él sigue haciendo lo que hasta este momento está haciendo Él hace caso a todo lo que se le dice ¿Me entiendes? Nosotros tenemos un campamento con un condicionista Que él dice a las diez y media a todo el mundo a dormir A esta hora todo el mundo a levantarnos Y de eso hablamos Porque de eso se trata Porque ya que estamos hablando de la cosa positiva Con Carrillo la gente dice No, es que es indisciplinado No, que es muy difícil Hay que empujarlo para entrenar Muchas cosas que él tiene Pero a veces los talentosos Desplazan este problema De que hay que empujarlo ¿Cómo está aquí? Mira, a veces son las situaciones Me explico A veces se hacen cosas por oportunidades ¿Me entiendes? A veces a lo mejor antes de que él llegara Me comentaron eso Y te voy a decir la verdad Todo el mundo que comentó eso está completamente equivocado Te voy a decir Porque a lo mejor era así Porque la oportunidad Eso es lo que se le presentaba Ahora... En torno en Colombia Exacto ¿Me entiendes? Y eso es lo que hay Y eso es lo que hay ¿Me entiendes? Pero aquí él se ha adaptado muy bien Nunca se ha quejado ¿Me entiendes? Él es del gimnasio a la casa De la casa a la pista Y solamente ¿Me entiendes? Nunca se ha quejado Nunca ha protestado Nunca ha querido salir De la casa ¿Me entiendes? Como te digo A veces son oportunidades ¿Me entiendes? Él está ahí en la casa Con boceadores De clase mundial Entonces él ve el ejemplo De los demás Como boceadores Quiero ser como ellos A esa magnitud Cómo bien se portan Qué tipo de disciplina tienen Y él dice Espérate Aquí me tengo que adaptar Oírme Oírme ¿Me entiendes? Entonces hasta este momento Se ha adaptado perfecto Ha visto el ejemplo Un ejemplo como el 2P De ese campeón mundial Diego Chávez Que está ahí Bien adaptado Félix Valera ¿Me entiendes? Estor Luis García Número 2 del mundo Entonces él está con boceadores Que están bien adelantados Más adelantados Que en el profesionalismo Y él ve que ellos Eso sirve Que ellos respetan Ellos ven que ellos hacen caso Ellos ven que le está funcionando Entonces se copian De eso Es un buen ejemplo Para un boceador como Carrillo Que tenía su historial ¿Me entiendes? Vivir en un sitio así Muchas gracias Es un placer ¿Me quieres decirle a toda la gente De Colombia Que está esperando Que Carrillo sea campeón mundial? ¿Tienes un diamante ahí? Bueno yo le digo A toda la gente de Colombia Vamos en buen camino ¿Me entiendes? Y definitivamente van a esperar un nuevo campeón mundial En Juan Carlos Carrillo ¿Me entiendes? Él va a A noquear Todos esos obstáculos Y toda esa negatividad Que a veces han tenido de él ¿Me entiendes? Y vamos a tener un campeón mundial De seguro Eso se lo aseguro yo Con mi experiencia Muchas gracias Un placer Ya nosotros trabajamos en eso ¿Ok? Vamos a arreglar los problemas Perfecto Pero mira Pan, tan Pan, tan No me tira el cuerpo con la cabeza arriba Porque él te va a tirar un volado ¿Me explico? Muy buen trabajo